el canciller. Los altos mandos del ejército y la marina tampoco estaban sujetos al control parlamentario, sino designados por la casa militar del emperador. Y finalmente, en nuestra paradoja más, el emperador Guillén II que llegó al siglo de 1888. A pesar de la imagen militarista que él mismo cultivó con el mero, más que ejercer el rol de coordinación, que en rigor era el único que podía ser entre los procesos decisores del ámbito político y las políticas de seguridad y defensa, simplemente la aplicó de ellos en función de los militares. Como sabemos, mientras Bismarck, hasta 1890, controló la política exterior alemana, esto tuvo un tono evidentemente realista. Bismarck se preocupó particularmente de evitar espacios de conservación con Inglaterra, por ejemplo, tratando las áreas coloniales con el tema normal. Guillén II modificó mucho de esas decisiones en lo que se reunió la red política, la política mundial. Pero aunque efectivamente muchas de estas decisiones tuvieron que tener, tuvieron que ver con los intereses personales del Kaiser, también fueron producto de intereses y demandas ampliamente extendidas en el interior de las élites, tanto económicas como políticas y militares, que quedan en evidencia cuando se examinan, por ejemplo, las definiciones de los objetivos de guerra. La red política de Guillermo aspiraba a presentar el rol de Alemania como potencia y antes de la guerra se expresó en áreas tan heterogéneas como un rol protector en Turquía o intervenir diplomáticamente en la guerra anglobue en 1896. Guillermo suponía, en una opinión compartida por la élite alemana, de que el único aliado confiable era el Imperio Utrúmán, aun cuando el imperio se metió a crecientes tendencias por sus problemas del nacionalismo al interior del Imperio, era un aliado cada vez menos, cada vez más. La manifestación más importante de la guerra política, sin embargo, fueron las leyes navales de 1896 y 1900, que llevaron al emperador a competir directamente con Inglaterra, con la hegemonía naval. En 1906 los ingleses produjeron un nuevo acorazado como respuesta a esta política naval alemana, que llegó a constituir una clase en sí. Los alemanes subieron la puesta, construyeron cuatro buques equivalentes y posteriormente los ingleses 12. La guerra, los ingleses, perdón, esto puede ser tan importante. Como sabemos, déjenme continuar ahora con el tema de la crisis, pero avanzamos rápidamente. La crisis que dio origen a la guerra se inició en un área periférica en donde Alemania objetivamente no tenía intereses, pero terminó siendo un conflicto mundial por la naturaleza de las alianzas que habían mutado defensivas y policías, porque todos se prepararon para la eventualidad de la guerra. Los alemanes tomaron la decisión de involucrarse en la guerra motivados por ciertas concepciones estratégicas que a vista de Francia resultan un tanto sorprendentes. Primero, la tesis de Sergio. El peligro principal para Alemania era estar rodeada de enemigos. Segundo, que de no hacer nada, Alemania no le debía su estatus de gran potencia. El canciller, de congolde, sobre este punto, usó el término auto-castración. Y ante ese riesgo, la guerra era una opción preferible. Tercero, también una coyuntura favorable, en 1914, que no se prolongaría en determinadamente tiempo, porque los sus princeses se hacían mentalmente más fuertes. Dicho de otra manera, si había guerra, la coyuntura de 1914 era la oportunidad para derrotar a sus hermanos principales, porque posiblemente no había otra. Como señala Stevenson, periodo británico, en una palabra, los alemanes lucharon por miedo y decidieron intervenir en la guerra sin tener objetivos políticos claramente definidos. No obstante, también hay testimonios que señalan que la alternativa de la guerra, ni incluso la percepción de que era inevitable, estaba en el cálculo, no necesariamente en la decisión, de importantes miembros de la élite militar. Existen diosos testimonios sobre declaraciones de Fomol que el jefe del Estado Mayor, entre 1912 y mayo de 1914, sobre la necesidad de una guerra preventiva. Y que la guerra, además, era inevitable. Habría que considerar, sí, que no se le puede pedir a un jefe de Estado Mayor que no consigue alternativo en la guerra, porque ese es el giro del negocio. Las definiciones estratégicas alemanas, al menos en 1914, eran muy básicas. Derrotar primero a Francia, en lo que se esperaba fuese una campaña relativamente rápida en 1870, para después concentrar el esfuerzo militar en contra de Rusia. Durante mucho tiempo se ha sostenido que la confianza alemana se basaba en el plan Solis en Mulca, cuyo memorándum fue subierto en 1905, porque es la historia de la guerra a esta. De 1890 a 1905, el plan tuvo dos cambios fundamentales. En su versión de 1905, el plan suponía usar la red de ferrocarriles velas para bloquear el ejército francesa, pero ya advertía que si el empuje inicial no era suficientemente rápido, los franceses se enlubirían en el cerco, y la guerra sería interminable. La variante Mulca, posterior, suponía dos cambios sustanciales. No invadir Holanda. Era necesario conservar la responsabilidad de Holanda para mantener los flujos de comercio internacional, y que en la perspectiva de un contrataje francés, era necesario fortalecer el área izquierda en la zona de esas burguesas. Una vez que se conoció la decisión de Rusia de movilizar su ejército, era el comando del ejército afirmar, en la parte de UHL, o la EPS, no solo se decidió movilizar el propio ejército, sino que casi al mismo tiempo se tomó la decisión de invadir México. Porque la velocidad de las operaciones era una condición básica de la historia, toda vez que la movilidad del ejército dependía de la celebridad del desplazamiento de una infantería. Sabemos que el plan funcionó, a pesar de la excepción en Flandes, sucedida en 1914, que arriesgó el esfuerzo necesario, y a partir de ese año, la guerra en el occidente occidental dejó de ser una guerra de movimiento y se transformó en una guerra de posesión. Objetivos de guerra. La guerra se inició en agosto, pero el primer documento en donde se explicitan objetivos de guerra, data del 9 de septiembre, y se conoce como el programa de septiembre. Aunque nominalmente es un borrador, redactado por Kurt Raesler, el secretario y el canciller de San Juan, el documento contó con la aprobación de este, y en él se estallan los siguientes objetivos. Consolidar el estatus de Alemania como potencia mundial y la monarquía. Segundo, garantizar la seguridad del país en el este y en el oeste, marrocual Rusia, debe ser empujada a lo más lejos posible de la frontera elemental alemana, rompiendo su predominio sobre sus pueblos vasallos, es decir, colonia y los estados bálticos. Tercero, que Francia quede lo suficientemente debilitada como para que tarde mucho recuperar sus estados de potencia. Cuarto, en un ramal, crear un cinturón colonial en África, viniendo las colonias alemanas del Atlántico y del Índico, incorporando además las colonias belgas y las portuguesas. Quinto, anexiones limitadas en Europa, Luxemburgo, Lieja, Yamberes y Nutista en Bélgica, y la región minera de Bélgica, y los pocos orientales, perdón, los orientales de Francia. Sexto, hegemonizar económicamente a Francia y Bélgica. Séptimo, crear una unión aduanera de Francia escandinavia, denominada Mitter, pero la compañía, para estabilizar la economía económica de Alemania y Europa. El corazón de estos objetivos, en occidente, era Bélgica, y en el frente oriental, Polonia, con una extensión hacia Holandia y Lituania. A su vez se entendía que era una, entre comillas, extensión natural de la crucia oriental, en donde además existían supuestos socioculturales relativos a la similitud entre las élites germano-bálticas. No deja de ser curioso que en este texto no se dice nada respecto de Inglaterra. Aunque Bélgica, Bélgica, pensaba que en el largo plazo, Alemania era el principal tendido en la guerra. Hay que matizar la importancia de este texto, que estuvo más o menos desaparecido por cuarenta años. De hecho, nunca se discutió públicamente. No se discutió públicamente, a pesar del interés del mando del ejército en que esto ocurriera, por una razón muy simple. Bélgica, Wolfgang Böller suponía que el acuerdo básico que había permitido un alto grado de apoyo colectivo en la sociedad alemana a la guerra, era la concepción de que ésta era una guerra defensiva, y eso fue lo que votó el Reichstag. Es efectivo que en 1914 se generó un altísimo nivel de entusiasmo por la guerra. Por ejemplo, más de 300.000 estudiantes del último grado de la Enseñanza Media y la Educación Universitaria, que no tenían obligación de prestar el servicio militar, partieron como voluntarios de la guerra. Al menos de eso, 26.000 murieron solamente en 1914. y sus restos están en un cementerio en Bélgica. En relación al Frente Oriental, los alemanes los alemanes definieron inicialmente una estrategia defensiva, pero las victorias iniciales en Tánica y los lagos masonianos los indugieron a realizar sus propios objetivos. A 1915, cuando ya era evidente que no habría ninguna victoria rápida en el Frente Occidental, el jefe del Estado Mayor Falkenheim llegó a la conclusión de que la única alternativa de victoria era dividir la modalidad a 200 términos aceptables a los rusos. Y finalmente aislar a Inglaterra. Falkenheim estimaba que el principal enemigo de Alemania en Inglaterra, el canciller consideraba que en el largo caso, éste era Rusia. Por consiguiente, se discutió el plan de un acuerdo de paz con Brusilov, y deliberadamente los alemanes condujeron sus avances en el Oeste para facilitar una eventual negociación, pero ésta no concluyó en ningún resultado favorable. En la primavera de 1916, el curso de la guerra nuevamente cambió. Brusilov condujo una ofensiva exitosa en contra de los autobúngaros, y a pesar de los éxitos de los autobúngaros sanitarios, que el Frente Alpino se mantenía más o menos estable, y los italianos lanzaron nuevas ofensivas. Lo mismo ocurrió en el Frente Occidental. Falkenheim fue destituido y reemplazado por el final Ludwig, y en un segundo por primera vez comenzó a temer que Alemania podría perder la guerra, pero no tomó ninguna decisión, salvo que las decisiones serían las de los militares, ahora liderados por Ludwig e Ismael. Estos con menos prejuicios que Falkenheim asumieron que las rechicciones, que la constitución de la guerra en el gobierno de Alemania, desde el punto de vista económico, se podían resolver optimizando la producción industrial y escalando la campaña del submarino en el Atlántico. Lo primero generó a la larga una situación de estrés en la economía alemana, y lo segundo terminó por definir el ingreso de los transgenieros a la guerra. En ese contexto, los objetivos de guerra fueron, entre comillas, realizados en la llamada conferencia de Bad Proust, pero en rigor esta revisión solo reafirmó varios de los objetivos del programa de septiembre. En relación a Bélgica, por ejemplo, Alemania debía tener el control directo sobre el vieja, un ferroviario y un límite, una base normal. ... ... ...